Conocer a Dios se trata de una relación personal que inició por un Padre que te ama, revelada en su Hijo Jesús y que es dado a conocer por el Espíritu Santo. Acompaña todas las mañanas a Isa Valet en la matutina para adolescentes. ¡Quiero conocerte! ¡Buen día para todos! Esto es Matutinas con Isa Valen. El título de la matutina de hoy es La Promesa. Génesis 3.15 nos dice, Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. ¡Comencemos! ¿Cómo tratas con las promesas que te hacen? ¿Estás ansioso porque se cumplan pronto o no te importa? En realidad, las respuestas a estas preguntas dependen de quién hizo la promesa. Si se trata de un Padre cariñoso y amoroso que prometió un regalo de cumpleaños, como una bicicleta o un viaje de ensueño, es probable que su hijo vaya contando los días y las horas hasta que llegue el momento de que el Padre cumpla lo que ha prometido. La primera promesa del mundo la hizo el Padre. Sus hijos, Adán y Eva, habían desobedecido y creado serios problemas para ellos y para su descendencia. Tú y yo somos parte de ese grupo, ¿sabes? Habían prestado oídos a la voz mentirosa de la serpiente y, como resultado, se volvieron mortales y perdieron el derecho a vivir en el jardín que Dios había creado especialmente para ellos. La situación era terrible y desesperada hasta que una hermosa promesa interrumpió el desarrollo de la historia y llenó la vida de la primera pareja con una expectativa positiva. Tendrían un descendiente, Jesús, que aplastaría la cabeza de la serpiente cuando muriera en la cruz y así les devolvería el derecho de vivir para siempre y regresar a casa. ¿Puedes imaginar el nivel de esperanza que se apoderó de su corazón? Como siempre, Dios cumplió su promesa al enviar a su Hijo a pagar el precio de nuestra redención. La primera promesa del mundo también se te hizo a ti. Recibe hoy su plenitud y vive este día en la presencia de Dios. Leamos una vez más el versículo. Génesis 3.15 nos dice, Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. El título de la matutina de hoy fue... La promesa. No olvides suscribirte a mi canal, Matutinas con Isa Valen. También puedes escucharme a través de DR Ministries y en Instagram como arrobaizabalen77. Mañana te espero con otra maravillosa historia. Comparte y bendice. ¡Gracias! 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 Gracias.